Hola a todos. Bienvenido, bienvenida a tu práctica de yin y yang, un yin yoga y vinyasa suavecito. Acomódate en tu postura de meditación. ¿Qué crees que hoy a mí me duele la rodilla? Hay días y con eso hay que trabajar. Acomódate en tu postura de meditación, sea la que tú conozcas como tu postura. Acuérdate, lo importante es mantener la columna derecha. Relaja las manos sobre los muslos y despacio ve cerrando tus ojos. Con tus ojos cerrados observa tu postura, meditación, cuidando principalmente que se mantenga tu columna bien derechita. Permite que tus piernas y tus caderas caigan naturalmente abajo. Permite que tus hombros y tus brazos caigan naturalmente abajo. Observa tu columna larga, cómo crece desde la base en dirección hacia la coronilla, como si alguien tomara tu cabeza y la jalara hacia arriba. Relaja tu cuello, relaja la mandíbula, relaja el entrecejo. Respira. Quédate aquí un momentito respirando, respirando. Permítete inhalar hasta tu capacidad máxima y exhalar hasta que tus pulmones se hayan vaciado por completo. Quédate ahí un momentito respirando. Ops. Ops. Observa tu ambiente que te rodea. Observa tu ambiente que te rodea. respirar. Percibe la temperatura. Si hay algún tipo de brisa. Percibe los aromas. Siguas respirando. Siguas respirando. Observa. Observa el movimiento que se genera en tu cuerpo a raíz de tu respiración. A lo mejor lo percibes en el abdomen. Puede ser en el pecho. A lo mejor en la espalda. En donde sea está perfecto. Es tu respiración. Es tu respiración. Simplemente observa. 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 Probablemente este movimiento vayas viendo que se va como moviendo. Inicia en la zona del abdomen y poco a poco va subiendo hacia el torso. Y cuando exhalas, viene de regreso desinflándose, bajando la zona del torso, todo el camino hacia el abdomen. Como una ola del mar que va y viene. Si tú quieres, puedes empezar a hacer activo o presente tu ya y pranayama, inhalando por nariz. Y exhalando por nariz. Con una fricción ligerita en la zona de la garganta. Generando un sonido parecido al del mar. Te recuerdo que no tiene que ser fuertísimo. Nos lo tienen que oír en el cuarto de al lado. Con que tú seas capaz de percibirlo es suficiente. Con una fricción ligerita en la zona de la garganta. Y permítete a ti misma, a ti mismo, escuchar tu propia respiración. Y que sea tu propia respiración la música que te mueve. Si algún otro pensamiento llega a tocar la puerta, no te enganches en él. Permite que se vaya. No te quedes en este diálogo interno. Tampoco te juzgues si es que llegó. Es completamente normal. El truco está en regresar la atención a tu respiración, a este momento presente. Y entonces cualquier otro pensamiento que llegue, así como llegó, se va a ir. Ya lo retomarás después. Permítete estar aquí y ahora. No te quedes ahí. Gracias. Tu siguiente inhalación, lleva las manos frente a tu corazón y aquí mismo establece tu intención, tu zankalpa para tu práctica hoy. Y despacio nos vamos moviendo hacia la primera postura de yin. Si tienes un block o dos o un bolster o un cojín, un almohadón, cobijas, lo que tú tengas, acuérdate que si no tienes block pudieras hacer una cobija hecha rollito. No tiene que ser de las cobijas de yoga, puede ser cualquier tipo de cobija. El chiste sería nada más que la, digamos, la hagas rollito. Y entonces perfectamente puede ser la función del block. Vas a poner lo que sea que tú tengas debajo del pecho. Acuérdate que si tienes los blocks, los blocks tienen diferentes alturas. Pies en mariposa, pies se juntan, las plantas de los pies y deja caer las rodillas hacia los lados. Busca la altura que sea adecuada para ti, probablemente la más bajita o la mediana. Definitivamente creo que la más profunda, la más alta, perdón, va a ser demasiado para esta postura. Si estás usando el block, entonces escoge cualquiera de las dos alturas. No es que no se pueda, sí se puede usar la más alta. Creo que incluso lo hemos hecho. Si quieres ir a la más alta, adelante. Dependiendo de la altura en la que estás. Si estás en la más bajita, muy probablemente la cabeza llegue al piso. Si estás en la mediana, a lo mejor necesitas poner algo más debajo de la cabeza. Puede ser otra cobija, pueden ser otras coallas. Si estás en la cobija o en el bolster, pues probablemente el bolster ya te llega hasta arriba y ya estás recargando la cabeza. Si estás en la cobija, yo creo que sería como una altura muy parecida a la del block en el primer lugar, en la primera altura. Entonces, supongo que te va a llegar la cabeza hacia el piso y ahí te quedas. Permítete llevar los brazos hacia los lados, a un costado, para abrir el pecho. En esta postura estamos abriendo caderas y estamos abriendo el pecho. Si te cuesta trabajo soltar las piernas, acuérdate que te puedes poner algún soporte debajo de ellas. Puede ser un block, puede ser una cobija, una toalla. A veces con el simple hecho de que la piel sienta algo, digamos aquí abajo, como que le da el mensaje a la mente de soltar. Entonces, en donde tú te encuentres, acuérdate que es tu postura, acuérdate que es tu práctica. Permítete abrir caderas y abrir el pecho. Observa conforme va pasando el tiempo, si es necesario mover algún nivel del prop que estés usando. Si estás con los blocks, a lo mejor tienes que bajar el nivel del block que tienes en la cabeza. A lo mejor después de un ratito pudieras crecer un poquito el nivel que tienes en el pecho. Si tienes una cobija, pudieras poner dos. Algo que no te saque demasiado de la postura. Acuérdate que al principio tienes tiempo para acomodarte en la postura. Y después probablemente vas haciendo ajustes, pero acuérdate que en yin yoga no hay demasiado movimiento de postura a postura. O dentro de la misma postura misma. Nos tratamos de mover lo menos posible. El movimiento que llega a haber dentro de la postura prácticamente es automático o sin... Pues sí, sucede prácticamente solito. Realmente tú no estás ejerciendo o haciendo ninguna acción para profundizar en la postura. Simplemente te permites estar. Te permites quedarte y sostenerte en tu postura. Te permites irte soltando, ir soltando tu cuerpo y... Y este mismo, con ayuda de la gravedad y del mismo tiempo... Se van soltando cada vez más, relajando... Y te vas derritiendo con un heladito, cada vez más. Sí. Y te vas derrial. Vamos a baizar. Y te vas derras. Te vas der teleporte. �� si. No. Respira. Respira. Permítete soltarte en la postura cada vez más. Permítete permanecer. Respira. 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 Despacio, bien despacito, vamos saliendo de la postura. Ahora puedes apoyar las manos, los antebrazos, poco a poco quita lo que tengas debajo de la espalda, ve cerrando las caderas, neutraliza un momentito, quédate con la columna neutra sobre el piso, las caderas relajadas y neutras, en el piso piernas extendidas. Observa cómo está resonando la postura anterior en el momento que llegas a este punto cero, a esta neutralidad. Gracias. 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 Aquí mismo donde estás, acostada, acostado, vas a llevar la rodilla derecha hacia ti. Si tienes un cinturón o una cobija por ahí, a lo mejor te puede ayudar. Vamos a ir lado por lado. Poco a poco vas llevando la planta del pie al piso y a lo mejor tomas el arco externo del pie. La pierna de abajo, la pierna izquierda, la puedes mantener extendida al frente. O ahorita te doy la segunda opción, para la pierna de abajo. Entonces, empezamos. En la versión a la mitad de esta postura, muchas veces la hemos hecho. Es la versión de Happy Baby, pero para Jin Yoga. Ananda Balasana. Pero la estamos haciendo asimétrica, es decir, un lado y luego el otro lado. Entonces, primero estamos llevando la rodilla hacia el pecho. Te puedes quedar ahí. Opción dos es que vayas extendiendo la pierna tanto como tú quieras. Como hacia un lado. Entonces, la pierna izquierda se puede quedar hacia el piso o la puedes flexionar. De alguna manera, si la flexionas, te ayuda a hacer como contrapeso con la otra pierna que está yendo al lado. Te puedes quedar tomando el arco externo de la pierna. Si te acomoda, o a lo mejor necesitas una extensión, puedes usar un cinturón para abrir la cadera. Entonces, en donde tú te hayas quedado, estamos en la versión a la mitad. Por un lado, la pierna está cayendo pesada hacia abajo. Y por otro lado, estás acercando la pierna hacia tu cabeza con tu mano. Te recuerdo que estás en esta postura desde un lado pasivo, desde un lado yin. La mano, o el cinturón, o la toalla, o la cobija, si es que te estás ayudando de algo. Te puede servir como una extensión de la mano por si te cuesta trabajo llegar hasta el pie. No precisamente para jalar más, más bien como para ayudarte a sostener. En esta versión de la postura, prácticamente estás permitiendo que la gravedad haga el trabajo por ti. Acuérdate que tienes opciones para quedarte en la postura. Ahora tú decides qué tanto bajas. Y más que decidir, no es una cuestión tanto de decidir racionalmente, sino de escuchar tu cuerpo y encontrar tus propios límites. Ver hasta dónde llega, naturalmente, sin forzarlo, sin forzarte. Por supuesto, sin lastimarte. Respira. Despacio, vamos a ir regresando a esa pierna. A lo mejor la puedes acompañar con tu mano para que no caiga tan pesada al piso, para irla guiando con tu mano el camino de regreso. Y poco a poco va llegando el pie al piso. Y despacito vamos extendiendo esa misma pierna derecha. Al mismo tiempo que se está neutralizando la pierna, vamos flexionando la rodilla izquierda. Despacito vas dirigiendo la planta del pie hacia el cielo. Y a lo mejor tomas el arco externo del pie. Te quedas un momentito en el medio happy baby. Todo tu torso está en el piso. La planta, la pierna derecha está relajada siempre. Ahí mismo se está neutralizando del trabajo de la postura anterior. Respira. 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 Despacito, poco a poco, vas a ir extendiendo esa pierna izquierda. Si necesitas, usar la extensión como un cinturón, una toalla, una cobija. Adelante. Pudieras flexionar la rodilla derecha para ayudarte a hacer como contrapeso con la otra pierna. Y permite que la pierna izquierda caiga hacia el piso. Entonces, me estoy moviendo para no chocar con la pared. Entonces, al llevar la rodilla derecha flexionada, te ayuda como a hacer una balanza, como un equilibrio. Para que tu cadera no se gire, no se mueva demasiado. O sea, con tu mano, cinturón, cobija, con lo que sea que estés tomando tu pie. ¿Qué pasa si es que no puedes ir a esta postura con la pierna extendida porque no alcanzas a extender la pierna tomándote el pie? Entonces, para eso te puede ayudar a lo mejor amarrarte una toalla y tomar la toalla o el cinturón o la cobija, lo que sea que tú tengas. Y a lo mejor puedes experimentar esta postura con la pierna extendida por si no lo habías hecho antes. Entonces, permite que la pierna se vaya bajando cada vez más hacia el piso. Permite que tus caderas se abran. Te recuerdo que estás en yin yoga, entonces, cierra los ojos y siente el peso de tu misma pierna. A lo mejor está en flex porque la estás tomando con la toalla, con el cinturón o con tu mano. Pero no es porque la pierna esté ejerciendo una fuerza o una acción de hacer flex y apretar. Observa la diferencia. La pierna está bajando por el mismo peso de la propia pierna. No precisamente porque... Porque estés ejerciendo ese movimiento de bajarla... A propósito. Intencionalmente. Y despacio, bien, despacito. Vamos, vamos regresando. Con tu mano, te puedes ayudarle a esa pierna para recordar el camino de salida de la postura. Acuérdate que ese camino de salida es bien despacito. Regresa tu tapete. Extiende las dos piernas al frente. Extiende los brazos a los lados. Neutraliza. Y quédate aquí un momentito. Observa cómo está resonando la postura anterior. Extiende. Anne. Ah! 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 despacio vamos saliendo la postura del rebote y antes de cambiar a vinyasa vamos a darle un estímulo a tu columna entonces poquito a poquito te vas incorporando para sentarte esta vez te vas a sentar con las piernas abiertas entonces piernas bien abiertas acuérdate primero llegas a la postura, primero llegas a tu postura relaja los pies y poco a poco vas a ir caminando con tus manos con los antebrazos hacia el piso te recuerdo que tus piernas están flojitas no hay flex seguimos trabajando o estimulando estresando las caderas las caderas se siguen abriendo y ahora también al haber una flexión al frente se están estirando los músculos de la espalda descomprimiendo las vértebras hay un masaje a órganos internos por compresión y poco a poco permítete bajar tanto como tu cuerpo te diga si llegas a relajar la frente en el piso bien si necesitas algún tipo de escaloncito para soportar la frente o incluso el pecho adelante pudiera ser un bloque acuérdate que tiene tres alturas pudieran ser dos blocks jugando como legos con ellos para darle la altura que tu necesites pudiera ser un bolster o un almohadón en el que te acuestas hacia el frente pudieras no tener nada y a lo mejor está el torso más arriba está perfecto es tu postura que te acudimos a lo mejor o un almohadón en el que te acudimos y te acudimos Sigue respirando. Sigue estirando la espalda, la columna. Sigues abriendo las caderas. El estímulo se siente en la parte interna de tus piernas, en aductores. En tu espalda. Y trata de derretirte por completo en la postura. Suéltate. Sigue respirando. Sigue respirando. Sigue respirando. Cierra tus ojos y permítete ir adentro con cada respiración. Observa si conforme va pasando tiempo puedes ir profundizando la postura, a lo mejor bajas un poquito el nivel de lo que sea que tengas, a lo mejor caminas tus manos un poquito más lejos. Observa si es que estás encontrando nuevos límites en tu postura, nuevos límites en tu práctica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Despacio, bien, despacito vamos saliendo, puedes ir empujando el piso con tus manos para ir saliendo de la postura. Con tus manos también puedes ayudar a las piernas para que se vayan cerrando poco a poco. Regresa un momentito al piso para acostarte. Neutralizamos un momentito, si quieres flexiona las rodillas, abre un poco las plantas de los pies y deja caer las rodillas hacia el centro, hacia adentro, recargando rodilla con rodilla para relajar la parte interna de las piernas. Relaja la columna, relaja las caderas. Relaja la columna, relaja las caderas. Respira. Despacio, vamos llevando las caderas. Despacio, vamos llevando las rodillas hacia el pecho. Con tu inhalación, acerca el torso hacia las rodillas, nos vamos moviendo hacia la parte de vinyasa. Y exhala, poco a poco, regresando el torso hacia el piso. Inhala, una vez más, vamos llevando el torso hacia el pecho, hacia las rodillas, perdón. Exhala, y regresa el torso hacia el piso. Si te fijas, es más o menos la misma postura de balasana, pero al revés. Inhala, y vamos regresando el torso hacia las rodillas. Y exhala, poco a poco, vamos llevando todo el torso hacia el piso. Poco a poco, vamos subiendo el torso. Te puedes ayudar con tus manos, tomando la parte de atrás de tus piernas para subir a navasana. Ya estamos en la parte de vinyasa, ya estás activando todo. Trata de mantener tu columna lo más derechita posible. Si necesitas sostener tus piernas con tus manos, adelante. Pies en punta, tu columna larga. Inhala profundo por nariz. Y exhala profundo por nariz. Hombros lejos de las orejas. Y ya estás dirigiendo las escápulas abajo a las caderas. Con tu inhalación, vamos a extender la pierna derecha. Exhala, y regresa los dos pies juntos. Inhala, y extiende la pierna izquierda. Exhala, y regresa tus dos piernas juntas. Inhala, derecha. Exhala, y regresas. Inhala, izquierda. Exhala, y regresas. Dos pies juntos. Última vez de cada lado. Inhala, derecha. Exhala. Inhala, izquierda. Exhala. Sostienes un momentito. Cruzas las piernas, manos al frente. Dos pies atrás para apoyar las rodillas. Manos debajo de los hombros, rodillas debajo de las caderas. Inhala, arquea la columna. Exhala, y desde ese arqueamiento, vamos a llevar las caderas hacia los talones y la frente al piso. Inhala, redondeando la columna. Regresaste cuatro puntos y vuelve a dirigir la mirada hacia el entrecejo, arqueando la columna. Arqueando la columna, despacio vamos llevando las caderas hacia los talones y la frente al piso. Inhala, espalda redondita, regresas cuatro puntos y poco a poco vas arqueando para llevar mirada al entrecejo. Exhala, y despacio, caderas hacia los talones y despacito vamos llevando la frente al piso. Dos veces más. Inhala, redondea la columna, pasas por cuatro puntos y empiezas a arquear mirada al entrecejo. Exhala, despacio, vamos llevando, caderas hacia los talones y frente al piso. Y última vez, inhala. Desde el redondeo, empiezas a arquear la columna, mirada al entrecejo. Y aquí mismo vas a deslizar las manos al frente para ir a Anahatasan. Quieres pegar el corazón hacia el centro de la tierra. Inhala, ¿dónde estás? Exhala, exhala profundo. Derrite el corazón como si quisieras plasmar el pecho en el piso. Inhala profundo. Exhala profundo. Inhala una vez más. Y abre el pecho un poquito más. Deslizas al frente sobre antebrazos y flota las rodillas atrás. Exhala, llegaste a plancha en antebrazos. Con tu inhalación desde mula, observa cómo tu columna crece en dirección a la coronilla. Y exhala, también estás profundizando, alargando las piernas hacia atrás, como si quisieras empujar los talones hacia atrás. Inhala, mano hacia el cielo, pasas por una plancha lateral. Exhala, te quedas donde estás. Inhala profundo. Alcansa el techo. Y despacio, vamos regresando al centro. Inhala, plancha en antebrazos. Y en tu exhalación, nos vamos moviendo hacia el otro lado. Inhala, en la mano izquierda quiere ir al cielo. Exhala, llegaste a la postura. Inhala, y alcanzas más lejos en el cielo. Y exhala, despacio. Regresaste al centro. Inhala, regresas a la plancha, alarga la columna y las piernas. Exhala, poco a poco vas llevando las caderas hacia el piso. Con tu inhalación, alarga la columna. Si tú quieres, puedes ir a la cobra, empujando el piso. Exhala, y poco a poco, como calcomanía, vas regresando al piso. Frente al piso, manos en amasté. Una respiración. Y aprovecha para conectarte, para profundizar, para agradecer, para ofrecer. Con tu inhalación, manos a un lado del pecho. Empuja el piso para ir a una cobra. Y desemula, caderas arriba y atrás, perro abajo. Llegaste a tu primer perro. Las manos están completamente abiertas. Las llamas de las manos bien apoyadas en el piso. Las cuatro esquinas de la palma, completamente apoyadas. Están haciendo como un chupón. Los brazos largos. La columna sigue creciendo, se sigue alargando todo el tiempo desde mula hacia la coronilla. Mirada entre tus manos. Las piernas largas. Están dirigidas hacia el piso. Los talones, como si quisieran hacer un hoyo en el piso. No necesariamente tienen que llegar a tocar, pero sí está ahí dirigida a la intención de tus talones. La intención de tus piernas. Están alargando por completo. Despacio. Vamos caminando al frente del tapete. Exhala y suelta el torso y la cabeza hacia abajo. Relaja la cabeza, relaja el torso. Si tú quieres, puedes tomar los codos con tus manos. Puedes decir que no con la cabeza. Puedes decir que sí con la cabeza. Relaja por completo la columna y la cabeza hacia el piso. Respira. Despacito, vértebra a vértebra. Va subiendo. Puedes micro flexionar las rodillas si es necesario para incorporarte por completo. Con de una nación, manos juntas y las vas a llevar al cielo. A lo mejor haces un arco dirigiendo el pecho al cielo. Empuja el piso con los pies. Exhala y poco a poco te vas flexionando hacia la tierra. Vamos a empezar con el lado izquierdo. Inhala, izquierdo atrás, rodilla al piso. Abre el pecho. Exhala, dos pies atrás. Con tu inhalación, pasas por la plancha. Exhala, ashtangas en las rodillas, pecho barbilla baja. Inhala, empuja el piso y abre el pecho. Exhala, desdemula, caderas arriba y atrás. Perro abajo. Inhala, pierna izquierda. Toca el cielo, el talón derecho se queda enterrado en el piso. Exhala, pie entre tus manos. Rodilla al piso. Inhala, abre el pecho y baja la cadera más. Exhala, dos pies juntos al frente y acerca el torso hacia los muslos. Inhala, manos por el centro y arriba. Exhala, alarga la columna, empuja el piso con los pies. Exhala y una reverencia, todo el camino hasta abajo. Con tu inhalación, pie derecho atrás, rodilla al piso. Baja la cadera y abre el pecho. Exhala, dos pies atrás, perro abajo. Inhala y vamos pasando a la plancha. Exhala y despacio y controlado, chaturanga o medio chaturanga. Urbamo, callar el pecho. En tu exhalación, caderas arriba y atrás, perro abajo. Inhala, pierna derecha, toca el cielo. Exhala, pie entre tus manos. Rodilla al piso. Inhala, dos pies juntos al frente. Alarga la columna, mirada al frente. Exhala y acerca el torso hacia los muslos. Con tu columna bien larga. Inhala, manos por el centro y arriba. Exhala y llevaste manos al corazón. Lo vamos a ir progresando. Inhala, manos por el centro y arriba. Empuja el piso con los pies, corazón al cielo. Exhala y una reverencia, todo el camino hacia la tierra. Con tu inhalación, pie izquierdo atrás, rodilla al piso. Abre el pecho, baja la cadera. Exhala, dos pies atrás, perro abajo. Inhala, pasas por la plancha. Exhala, ashtangasana o chaturanda completo. Tú decides. Inhala, urga mukha y abre el pecho. Exhala, desde mula, caderas arriba y atrás. Inhala, pie izquierdo, toca el cielo. Exhala, pie entre tus manos. Rodilla al piso. Con tu inhalación, esta vez vas a llevar los brazos hacia el cielo. Y exhala, te quedas un momentito. Anjana y asana. Inhala profundo. Abra, abre más el pecho. Exhala y baja más las caderas. Acuérdate que te puedes quedar con el torso completamente recto. Si tú quieres profundizar en la postura, puedes ir dibujando un arco en tu columna, dirigiendo la columna al cielo, perdón, el pecho al cielo. Tú decides en dónde estás, siempre bajando la cadera cada vez más. Como si tu cadera quisiera alcanzar el talón de enfrente. No estás aquí, estás hacia el frente. Inhala profundo. Y despacito, vamos a llevar la mano derecha hacia el talón o al piso, donde tú quieras. La pierna derecha se puede quedar flexionada o extendida. Medio ustrasana. Exhala. Inhala, en dónde estás. Y despacio, vamos regresando como reguilete, manos hacia el piso. Flota la rodilla de atrás. Extiende la pierna de enfrente, flexiona la de atrás. Y llevamos un pasito al frente. Inhala, pierna derecha. Toca el cielo. Exhala y dos pies al piso. Inhala, manos por el centro y arriba. Y en tu exhalación, todo el camino hasta abajo. Una reverencia. Inhala, pie derecho atrás. Inhala, rodilla al piso. Baja la cadera y abre el pecho. Exhala, dos pies atrás. Perro abajo. Con tu inhalación, pasas por una plancha. Y en tu exhalación, tu versión de chaturanga. Puedes llevar rodillas o chaturanga completo. Urbamo, cabra el pecho. Exhala, desmula, caderas arriba y atrás. Inhala, pierna derecha. Respira. Arriba. Puedes extender o no la pierna de enfrente. Inhala, perdón. Una respiración aquí. Y en tu exhalación, ahora sí, vamos regresando. Reguilete con tus manos. Con tu inhalación, flota la rodilla. Exhala y lleva la cadera atrás. Extiende la pierna. Inhala, pierna izquierda. Tope el cielo. Standing split. Exhala y dos pies juntos. Hacia el piso. Inhala, manos por el centro y arriba. Exhala y llega esta mano al corazón. Una vez más, lo seguimos progresando. Inhala, manos al cielo. Empuja el piso. Alarga la columna. Exhala y una reverencia. Todo el camino hasta abajo. Inhala, pie izquierdo atrás. Rodilla al piso. Abre el pecho. Exhala, dos pies atrás. Perro bajo. Con tu inhalación, pasas por una plancha. Exhala, chaturanga. Tu versión. Urba, moca. Abre el pecho. Exhala, caderas arriba y atrás. ¿Y qué crees? Regresas a la plancha. Y esta vez, ashtangasana. Rodillas, pecho, barbilla hacia abajo. Baja tanto como tú controles perfectamente. Inhala, empuja el piso y abre el pecho. Exhala, caderas arriba y atrás. No precisamente porque... Quédate ahí en el perro bajo un momento. No porque le quites una rayita al chaturanga llevando las rodillas al piso, necesariamente es menos intenso. Si lo haces con toda la conciencia, con todo el control, poco a poco vas a bajar justo hasta donde tú controles. No tiene que ser hasta abajo. A lo mejor te quedas aquí. Y siempre y cuando controles y no sueltas el peso, de ahí, urba, moca, yo creo que vale mucho más hacerlo controlado y consciente que hacer un chaturanga disque completo, pero más o menos. Con tu inhalación, pierna izquierda, toque el cielo. Exhala, pie entre tus manos. Esta vez flota tu pierna de atrás, flota la rodilla, te quedas en el corredor. Inhala profundo. Exhala. Cada inhalación estás profundizando la postura. Inhalas y alargas la columna. Exhalas y bajas la cadera un poquito más. Tu pierna de atrás, larga y firme. Inhala profundo. Exhala profundo. Última vez. Inhala en donde estás. Y exhala en donde estás. Despacio. Vas subiendo manos a la cintura y llegaste al guerrero en equilibrio. Baja las caderas. Inhala profundo. Alarga la columna. Y exhala poquito, poquito. Vas bajando las caderas un poquito más. Inhala. Vuelve a alargar la columna. Puedes subir chiquitito. Exhala y profundiza. Con tus manos en la cintura, a lo mejor empujas la cadera para bajar un poco más. Inhala y alarga la columna. Y exhala. Baja las caderas un poquitito más. Sostienes. Con tu inhalación puedes proyectar los brazos hacia los lados o te quedas con las manos en la cintura. Ahora tú decides si es posible llevar los brazos arriba, al cielo, como si cargaras una pelota. Inhala profundo. Y en tu exhalación vamos a dirigir el torso hacia el frente a 45 grados. Entonces, tus brazos, el torso y la pierna de atrás son una línea perfectamente recta. Inhala profundo. Exhala profundo. Sigues inhalando por nariz. Y exhalando por nariz. Respira. Inhala. Exhala profundo. Despacio, vamos llevando las manos hacia el piso. Esta vez vamos a flexionar la pierna de atrás para extenderla de enfrente. Quédate aquí un momentito. Con tu inhalación alargas la columna. Con tu exhalación estás acercando el torso hacia la pierna que esté extendida. Una vez más. Inhala y alarga. Exhala. Y sigues dirigiendo el torso hacia la pierna extendida. Inhala. Última vez alarga la columna. Y exhala. Profundiz acercando el torso hacia el muslo. Vamos a llevar la pierna derecha al cielo. Standing Split. Y lo vuelves a sostener. Si es posible, si tú quieres, puedes llevar la mano atrás del tobillo. O si no, te quedas con las manos en el piso. Inhala. Quieres presionar un botón que hay en el techo con el pie, pero estás llevando la mirada hacia el frente. Exhala. Tan arriba como tú quieras. Pudiera estar la pierna aquí, no pasa nada. Pero estás en tu Split. Acuérdate que es tuyo y de nadie más. Y estás alargando la columna. Acuérdate que el Drishti es tu tercer pata. En este caso, cuarta, porque tienes aquí tus manos. Te estás apoyando con la mirada en el piso. Estás alargando la columna y tu mirada fija en el piso. Y dos pies juntos hacia el piso. Inhala. Manos por el centro y de arriba. Y en tu exhalación, poco a poco, nos vamos flexionando todo el camino abajo. Inhala. Pie derecho atrás. Rodilla al piso. Abre el pecho y baja la cadera. Exhala. Dos pies atrás. Perro abajo. Con tu inhalación, pasas por la plancha. Exhala y despacio y controlado. Chaturanga, tu versión. Inhala. Empuja el piso y abre el pecho. Desde mula, caderas arriba y atrás. Perro abajo. ¿Y qué crees? Que vamos por un segundo, Chaturanga. Inhala. Plancha. Esta vez, Ashtangasana. Rodillas, pecho, barbilla. Con todo el control que puedas. Inhala. Empuja el piso y abre el pecho. Exhala y desmula. Caderas arriba y atrás. Sostienes aquí un momentito. Hombros lejos de las orejas. Escapulas hacia las caderas. Respira. Sigues inhalando por nariz. Y exhalando por nariz. Con tu inhalación, pierna derecha. Toca el cielo. El talón izquierdo se queda enterrado. Y exhala. Pie entre tus manos. Esta vez, flota la rodilla de atrás y te quedas en el corredor un momentito. Con tu inhalación, alargas la columna. Y con tu exhalación, baja las caderas y alarga la pierna de atrás. Tu pierna está completamente firme y fuerte. Inhala. Sigues alargando. Exhala. Y sigues profundizando en tu postura. Última vez. Inhala. ¿En dónde estás? Exhalas. Exhala profundo. Despacio. Vamos al guerrero en equilibrio. Manos hacia la cintura. Tu pierna de atrás completamente firme, recta. Inhala. Alarga la columna con tus manos. Estás empujando las caderas un poquito abajo. Exhala. Y profundiza la postura. Inhala. Alarga la columna. Y en tu exhalación, baja las caderas un poquitito más. Sigues inhalando por nariz y alargas. Y exhala. Bajas un poquitito más las caderas. Con tu inhalación, brazos hacia los lados. Proyecta y alarga. Si es posible, si tú quieres, lleva los brazos arriba. Si no te quedas, en alguno de los pasos anteriores. Inhala y sigues alargando la columna. Desde mula hacia la coronilla arriba. Exhala y baja las caderas cada vez más. Respira. Hombros lejos de las orejas. Y las escápulas abajo en las caderas. Inhala profundo. Y esta vez vas a dirigir el torso y los brazos hacia el frente. A 45 grados. Estás dibujando una línea recta desde tus brazos, la columna y la pierna de atrás. El talón levantado. Respira. La cadera abajo. Inhala profundo. Y sigues alargando desde mula hacia la coronilla larga. Exhala profundo. Sigues inhalando por nariz. Y exhala por nariz. Despacio. Vamos llevando las manos hacia el piso. Y esta vez vas a extender la pierna de enfrente y flexiona la de atrás. Inhala y alarga la columna. Exhala y acerca el torso hacia el muslo. Inhala y sigues alargando. Y en tu exhalación sigues profundizando. Inhala y alarga la columna. Exhala y acerca un poquito más el torso de los muslos. Vamos al standing split. Pierna izquierda. Pierna izquierda. Toca el cielo. Inhala y trata de presionar ese botón en el cielo. Exhala y despacito. Vamos llevando los dos pies hacia la tierra. Inhala, mirada al frente. Exhala y aquí mismo vas a dejar caer el torso hacia los muslos. Inhala y sigues alargando la columna. Exhala y el torso a los muslos. Inhala y alarga la columna. Inhala y exhala y el torso hacia los muslos. Con tu inhalación mirada al frente. Esta vez te vas a parar de puntitas. Y poco a poco vas a ir bajando las caderas. Si es posible, flota tus manos para ir a un tipo utkatasana de puntitas. Si no es posible, a lo mejor ya regresas los talones al piso. Tú decides si te quedas con las manos frente a tu corazón o probablemente las llevas excediéndolas a 45 grados al frente. Inhala profundo. Exhala profundo. Tu columna sigue larga y estás bajando las caderas cada vez más. Inhala donde estás. Y despacio vas a intentar bajar todo el camino. Si esto no es posible, entonces poco a poco buscas tu camino para sentarte. Pierna derecha extendida, rodilla derecha flexionada y ábrela ligeramente hacia un lado. Tu pierna viene activa en flex. Inhala y alarga la columna. ¿Quieres alcanzar el cielo? En tu exhalación te vas a flexionar hacia enfrente, hacia la pierna que tienes enfrente. Y vas a hacer una palanquita con el brazo frente a la pantorrilla. Opción uno, te quedas aquí. Tu cadera está viendo al frente. El torso está viendo al frente. Hacia la pierna que tienes enfrente. Tu pierna de enfrente viene activa en flex. Ya estás haciendo una palanca con este brazo frente a la pantorrilla. Si quieres, no es necesario. Si tú quieres, a lo mejor puedes abrazar esa pierna por enfrente y probablemente alcances a tomar tus manos. O tal vez alcances a tomar con tu mano derecha la muñeca izquierda. En donde tú te hayas quedado, con tu inhalación alarga la columna y exhalando poco a poco vamos acercando el torso hacia el muslo. Respira. Si tú quieres, puedes dirigir el drishti al frente o si tú quieres puedes cerrar los ojos. Inhala profundo. Exhala profundo. Última vez aquí. Inhala en donde estás. Exhala. Inhala mirada al frente y despacito vamos saliendo. Cambia de lado. Extiendes la pierna derecha. Y esta vez flexiones la izquierda. Tu pie un poquito al lado, más o menos una mano de distancia. Con tu inhalación, mano izquierda quiere alcanzar el techo. Y exhala poco a poco, te vas a ir flexionando hacia el frente. Vas a llevar el brazo por enfrente de la pantorrilla. Opción uno, te quedas aquí haciendo una palanca con el brazo frente a la pantorrilla. Tu pie en flex. Inhala y alarga la columna. Y exhala, acerca cada vez más el torso hacia el muslo. Respira. Inhala profundo. Inhala profundo. Exhala profundo. Si tú quieres, puedes cerrar los ojos. Inhala en donde estás. Exhala. Despacio. Te vas flexionando hacia la pierna. Tú decides si te quedas en donde estás. O probablemente abraces tu pantorrilla, tu pierna izquierda con el brazo izquierdo. Si es probable, a lo mejor haces un candadito con tus manos. O si alcanzas, a lo mejor con tu mano izquierda, tomas la muñeca derecha. En donde tú te hayas quedado es perfecto. Y acuérdate que el llegar, no hay meta en yoga. El llegar a un lugar físico en una postura, el llegar a pararte de cabeza o a llegar a hacer un candado, no hace tu práctica de yoga ni mejor ni peor. Simplemente es. Eso depende de la flexibilidad de tu cuerpo, del largo de tus brazos, del largo de tus piernas, de la cantidad de masa que tienes, qué tan flexible es, de la masa ósea que tienes desde adentro, de cómo están insertados los huesos desde adentro. Depende de muchísimas cosas. Y eso no te hace ni mejor persona, ni mejor yogui, ni peor. Simplemente son opciones para que cada quien vaya descubriendo sus propios límites internos. A lo mejor alguien está aquí y ya está trabajando durísimo. Y hay alguien más que está con la frente en la espinilla y está trabajando igual de duro. No necesariamente despacito vamos saliendo de la postura. Va a ser un trabajo mejor el que está torcido como pretzel. Poco a poco, vértebra a vértebra, vas a ir llegando hasta el piso. Flexiona las rodillas, plantas de los pies en el piso. Manos en el piso y vértebra a vértebra vamos a ir subiendo las tareas. Exhala. Trata de dirigir las rodillas hacia el frente como si estiraras los cuadríceps. Inhala en donde estás. Exhala profundo. Alarga el torso, abre el pecho. Quédate aquí un momentito. Respira. Con tu inhalación vamos a ir levantando el pie derecho. Y exhala poco a poco, vas a llevar la rodilla derecha hacia el pecho. Inhala tu pie en punta, que no se baje la cadera. Quiere presionar un botón que hay en el techo. Exhala en donde estás. Inhala. Subes un poquitito más. Exhala. Y vamos regresando solo la pierna. La cadera está fija. Y vas regresando el pie hasta el piso. Una inhalación con los dos pies en el piso. Exhala. Y llegaste a la postura. Y vamos al otro lado. Con tu inhalación vas flotando el talón izquierdo. Exhala. Y poco a poco vamos llevando la rodilla hacia el pecho. Inhala. Y quieres presionar un botón en el techo. Tu pierna extendida. Exhala. Tu pie en punta bien activa la pierna. Inhala. Más lejos hacia arriba. Exhala. Y poco a poco vas flexionando la rodilla. Y llevando los dos pies hacia el piso. Llegaste a la postura del puente una vez más. Y vértebra a vértebra. Vamos llegando todo el camino abajo. Vuelve a juntar plantas de los pies. Deja caer las rodillas hacia los lados. Como empezamos la clase. Inhala. ¿En dónde estás? Exhala. Profundo. Vamos cerrando las rodillas. Lleva las rodillas hacia el torso. Y deja caer las dos piernas hacia un lado. El que tú quieras. Brazos en Cristo. Mira del lado contrario de donde fueron tus rodillas. Abre el pecho. Neutraliza. Respira. Respira. Con tu inhalación vamos regresando las rodillas hacia el centro. Y poco a poco deja caer las rodillas hacia el otro lado. Brazos en Cristo. Y mirada al lado contrario. Respira. Si tú quieres cierre los ojos. Nos estamos acercando al Shavasana. Entonces ya estás relajando tu práctica. Si estás relajando tus posturas. Permítete neutralizar la columna. Despacito. Vamos regresando las rodillas hacia el centro. Y poco a poco vamos extendiendo las piernas al frente. Piernas al frente. Pies abiertos al ancho del tapete más o menos. Si tú quieres puedes flotar los hombros, flotar el torso para llevar las escápulas adentro, hacia el centro. Y eso te va a hacer abrir el pecho un poquito más. Suelta los brazos, un costado del torso, palmas al cielo. Cierra tus ojos. Y permítete respirar de manera profunda. Gracias. 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 Quédate en Shavasana todo el tiempo que tú quieras, todo el tiempo que puedas. Yo me despido. Te agradezco tu confianza, tu presencia y te deseo un excelente día. Namaste. Gracias. 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 Gracias.